Este encuentro, que es nada más ni nada menos que un encuentro de poesía, está pensado como cierre de la muestra de Rubén Darío, un trabajo que nos encantó hacer y que mañana se desmonta. Así que es como un broche de oro, cerramos hablando de poesía. Yo les voy a presentar, mi nombre es Fernanda Olivera y soy la curadora de la muestra. Les voy a presentar a los expositores. Susana Chela es doctora en letras, escritora y profesora titular de la Cátedra de Literatura Latinoamericana II de la Facultad de Filosofía y Letras. Su ponencia es El poeta y las muchedumbres. Como verán, va a ir acompañado de imágenes. Susana Santos es licenciada en letras, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Literatura Latinoamericana I y profesora adjunta de la Cátedra de Problemas de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Su ponencia se llama Cantos de Vida Fatalmente Urbana, hermosísimo título, El soneto de trece versos. Y nos acompaña también Alberto Cisneros, que es escritor y poeta, autor de diversos libros, entre ellos Hablamos Cuando Se Pueda, Treinta Dineros y el Movimiento Obrero Granizado, entre otros. Su ponencia, que nos intriga, se llama Rubén Darío y el Chamamé. Bueno, las escuchamos y muchas gracias a todos. Hola, ¿se escucha? Bueno, en primer lugar, quiero hacer, como de costumbre, los agradecimientos a esta posibilidad de estar aquí, homenajear al gran poeta Rubén Darío, modestamente, dentro de lo que podemos hacer nosotros, en el centenario de su muerte. Como todos ustedes saben, Rubén Darío tuvo, además de su centralidad, digamos, en un movimiento literario que significó una relegación para las letras latinoamericanas, una presencia importante en esta ciudad, donde dejó su marca. Esto también nos convoca a celebrarlo. Y bueno, tratamos de ahora ver algunos aspectos de esta riquísima personalidad, de este poeta, que constituye una de las grandes cimas, creo yo, de nuestra poesía. No solo estoy pensando en el ámbito latinoamericano, sino que estoy pensando en el ámbito mayor de la lengua castellana y más allá en el ámbito de la poesía moderna. Bueno, cuando yo, digamos, por una parte debo comentar que en ocasión de la fecha del centenario, o sea, principios de este año, escribí un artículo para el periódico Página 12, en el que colaboro habitualmente, acerca de Rubén Darío. Y hubo una cuestión que me estaba, digamos, que estaba ya desde antes y que traté de poner en juego, de algún modo, en ese artículo, como había tratado de poner en juego en otras intervenciones anteriores acerca del poeta, de las cuales una de ellas, mi colega Susana Santos, conoce cuando participé en uno de los encuentros de literatura latinoamericana que ella había organizado, y anteriormente con motivo de los 90 años de Rubén Darío por la Universidad de Jostra en Estados Unidos. Que era la cuestión de la relación de Darío y el tango. O sea, lo que nos toca más directamente a los argentinos. Pero, en un marco un poco más mayor, digamos, me interesaba ver cómo este poeta había logrado llegar a las multitudes. Entonces, en ese sentido, un poco por eso, está este título que he puesto, poeta de las muchedumbres, me llevaba a pensar no solo aquella reflexión que había hecho Rubén Darío cuando dijo, no soy un poeta de las muchedumbres, pero necesariamente estoy destinado a llegar a ellas, sino que también tomé en cuenta un estudio, una frase sobre todo, del estudio, del ensayo que le dedica un especialista y crítico uruguayo, Ángel Rama, a la poesía de Rubén Darío lo que muestro rápidamente, uno de los ejemplares, fue publicada por la Biblioteca Ayacucho, con la poesía completa de Rubén Darío. Ángel Rama ahí dice, ¿por qué aún está vivo? Y agrega más adelante, ¿por qué otros tantos que con afán buscaron a los más no han desplazado esa su capacidad comunicante a él que no dijo ser un poeta, como cité anteriormente, para las muchedumbres? Bien, efectivamente, el vocabulario preciosista de Rubén Darío, sus temas galantes, etc., es como que hubiesen quedado lejos, digamos, de una sensibilidad posterior. Y sin embargo, la pregunta es, ¿cómo puede ser que se mantuvo, digamos, incluso como paradigma de la palabra poética, aun cuando luego fue desplazado por las vanguardias y otros movimientos posteriores y a nivel popular, en el sentido de que la poesía parecía estar, en el imaginario popular, centrada en lo que Rubén Darío había postulado como poesía, sus rimas, sus versos, sus temas, etc. Pero sobre todo, más que los temas, pienso sobre todo en el modo de composición poética, versos medidos, musicalidad, acordes, etc. Y en ese sentido, bueno, uno ve una pervivencia que lo lleva a reflexionar bastante acerca de esta figura poética, que cuando uno la lee atentamente, también encuentra que hay ciertos ecos en poetas posteriores, y también en poetas que ocuparon el lugar de figuras de una centralidad inmensa, como es el caso de Pablo Neruda, en donde aparecen ecos de la poética de Rubén Darío. La imagen que yo quiero de alguna manera transmitir es que, por una parte, aparece este poeta con sus manos de marqués, como decía él, con su imagen de indio choroteca y nagrandano, con su idea de que su esposa es americana y su querida es de París, que dejan una marca, no sé cómo decir, indeleble, digamos, en la poesía latinoamericana, aun cuando, posteriormente, nuevas propuestas vayan a otros ámbitos. Cuando mencioné esto de la llegada al tango, no me voy a extender en este tema, porque, bueno, ya lo he tratado en otras ocasiones, pero estuvo muy presente en autores como Alfredo Lepera, letrista de Gardel, e inclusive llegó a la parodización en Celedonio Flores, que es el trabajo que yo estaba mencionando, que había tratado en aquella rememoración, cuando este autor hace como una especie de parodia de aquel famoso poema de la sonatina, la princesa está triste, que tendrá la princesa, los suspiros escapan de su boca de fresa, y lo cambia de registro donde la princesa ya no es la princesa, sino que es una prostituta, y el príncipe ya no es un príncipe, sino que es un cafillo que le viene a pedir... Yo no encontré un... ¿Qué sería un sinónimo? ¿Proxeneta? No, un fío, no. ¿Eh? El fío le sería de la mujer, el cafillo es el que la hace laburar. El cafillo sería el que la hace... Claro, y aquel a la que la prostituta le tiene que rendir su ganancia. La mujer trabaja, pero para él, no para muchos. Sí lo sé en inglés, pero no me sirve decir que es un pimp. No, y cafillo no es una palabra castellana, por otra parte, ¿no? Pero bueno, magníficamente, digamos, armado este poema por Celedonio Flores, donde respeta ese virtuosismo increíble de Rubén Darío para la composición de versos, en el metro, en la rima, etcétera. Yo tengo una banda de cosas aquí para decir y para citar, pero quisiera no extenderme porque aquí están mis compañeros de mesa que también tienen que decir otras cosas. Y quisiera comentar, sí, una persistencia en la lectura de Rubén Darío y cómo puede ser tomada y reelaborada en otra clave poética. Y en ese sentido, quisiera terminar mi exposición comentando un poema de un poeta argentino, que de paso quiero rendirle un homenaje a 40 años de su muerte, que es Francisco Urondo, quien fue un lector ávido de Darío, cosa que se nota en su poesía, y que en uno de sus poemas cita, digamos, a Darío con, ya desde el título, era un aire suave. Esto remite a los poemas de Darío, de sus escenarios galantes, y también lleva a considerar aquellos momentos en que Darío se, digamos, vuelve sobre sus poemas modernistas para hacer una reflexión como aquella de Yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana, lo cual a más de un tanguero le gustó mucho. En el caso del poema de Urondo, dice, era un aire suave. La métrica y la versificación de Urondo no tienen que ver con los modos, digamos, que usó Rubén Darío, bueno, Rubén Darío usó una cantidad de metros, experimentó con el alejandrino, con el endecasílabo, etcétera, y ahí quisiera hacer un pequeño comentario. El alejandrino, o sea, el verso de 14 sílabas escrito en letra castellana, en idioma castellano, perdón, por parte de Rubén Darío, es algo así como un ejemplo muy difícil de llevar a cabo. Cuando uno constata o compara, mejor dicho, las producciones de Rubén Darío, acabo de citar hace un momentito la de La princesita, con otros intentos en el alejandrino, por parte de otros poetas, uno encuentra que hay una dificultad tremenda para que eso no se convierta en un verso machacón, digamos, ¿no? Y en Rubén Darío no sucede. Queda la gracia, queda el aire suave, queda eso que creo que admiraba profundamente Pacurondo cuando, bueno, celebraba a Rubén Darío. Y, cito, era un aire suave, escrito en verso libre y en versos breves. Y dice, amor, esa cosa negra, fácil, mi amor, es lo que no fue posible ceder o lo que ellas tal vez perdieron. Mi amor, es lo que no logró consolidarse o permanecer. Mi amor, es algo sagrado, inexorable, incapaz. Mi amor, no tiene juegos ni alternativas. No tiene relámpagos. Es opaco. No estima. Es torpe. Se destruye. Valga este homenaje por parte de Interpósita Persona de este poeta al otro gran poeta, digamos, del poeta argentino al nicaragüense, cuyos aniversarios estamos hoy celebrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, hermoso trabajo. Sí, y continúa Susana Santos, ¿no? A ver, ahora se escucha, ¿no? Sí. Bueno, quiero agradecer mucho a Fernanda, que yo la conocí como en el siglo XIX. Es decir, en vez de... ¿Cómo en el siglo XX? No, no, en el siglo XIX. En vez de mandarnos epístolas, nos mandábamos mails. Fueron dos mails y nunca nos conocimos. El primer día que estuvimos en un lugar común, nos miramos y supimos que eran ambos dos. Eso no tiene ningún misterio, es que nos une la literatura. Es eso, es el único interés. Con mi colega y amiga Susana Chela, que compartió, me recordé bien, es un trabajo que fue muy aplaudido, hiciste vos sobre el tango, también nos une el mismo interés. Entonces Darío reaparece y va a reaparecer siempre, aun cuando yo estaba haciendo, terminando ya mi beca de doctorado, me entero que Darío, un jovencísimo Darío, va a visitar al peruano Ricardo Palma. Uno dice, ¿qué tiene que hacer un tradicionista como Ricardo Palma con este joven nicaragüense? Bueno, es la primera vez que se habla de modernismo. Así que estamos condenadas a Darío. Bueno, voy a leer este pequeño, este pequeño, es excelente, más en estos duros tiempos, ¿no? Voy a leer un pequeño, unas pequeñas palabras, pequeños párrafos. Cantos de vida fatalmente urbanos. Buenos Aires y el soneto de trece versos de Rubén Darío. En el año 1893, Rubén Darío desembarcó en Buenos Aires, capital de la República Argentina. La ciudad junto al río Unmóvil resultó la única ciudad donde el poeta modernista nicaragüense pudo sentirse aceptado, sin reserva y en sus propios términos. El espacio urbano de la capital argentina, el puerto del progresivamente próspero granero del mundo, con sus ganados y sus mieses, despuntó como su propio lugar en el mundo. Un albergue que parecía preservado de esa muerte, cuyo puntual centenario recordamos en este año 2016. Destino prefigurado que la trayectoria vital de Darío desmintió, o nuevamente transfiguró con su fallecimiento en la natal Nicaragua. Darío ascultó el corazón de Buenos Aires y comprendió hasta qué punto el oleaje de la variada riqueza de la Babel del Plata, su vida cultural y literaria, se veían sostenidos por la pujanza económica argentina. Gracias al arte y maestría técnica de la poética dariana, con dos de sus libros centrales, Los Raros y Prosas Profanas, ambos publicados en Buenos Aires en 1896, el imaginario urbano latinoamericano tendrá por primera vez nuevas y poderosas imágenes, que serán reconocidas como legítimas por un público que aspiraba a ocupar nuevas y exaltadas posiciones en el novedoso marco de la modernidad. Para la composición de Los Raros, Darío ideó un repertorio de semblanzas, de retratos impresionistas. Los que pasan por sus páginas en sucesivos medallones son los artistas malditos del hemisferio boreal, cuya lección él mismo retiene, enseña y transfigura. Si figuras como Poe, Baudelaire, Rimbaud y Malarné, y a un Hussmann o Lothremont son aludidas constantemente, no lo son como modelos culturales, sino como creadores anormales para la sociedad burguesa y utilitarista. En este repertorio de magos y videntes no faltarán dos cubanos, Armas y su admirado Martí. La conexión que une a todos ellos radica en la experiencia dariana de la ciudad de Buenos Aires, que pensaba vivir su prolongada Belle Époque. El pesimismo de Schopenhauer y el vitalismo de Nietzsche frenaban el positivismo. A esto se sumaban enigmas, misterios e inquietudes ocultistas. La preocupación social anarquista y socialista se unían en bodas precoces con un incipiente movimiento feminista de la peruana Clorinda Mato de Turner, también indigenista, que dirigía la publicación El Búcaro, donde incorporaba colaboraciones de Darío. Los raros eran también en Buenos Aires los amigos. Ahí estaban los socialistas Leopoldo Lugones y José Ingenieros, el anarquista Alberto Giraldo y los poetas Carlos Alberto Becú y Luis Berizo. Una preocupación mayor y también desigual encuentra a Darío en Francisco Sicardi, cuyo libro extraño describía la fantasmagórica miseria de los suburbios de Buenos Aires. Es el Buenos Aires de la Belle Epoque, modernísimo, cosmopolita y enorme, en grandeza creciente, lleno de fuerzas, vicios y virtudes, culto y políglota, mitad trabajador, mitad muelle y sibarita, más europeo que americano, por no decir del todo europeo, en palabras del propio Darío. La cofradía intelectual, que se reunía en los Café La Brasilera, Lucio Monti y Howard Scheller, también alcanzará una autofiguración moderna y rara, en quienes adoran la belleza a través de los cristales de su capricho. La matrópoli del Plata, que adornaba la monumental escalera del suntuoso edificio recientemente construido en la calle Florida para su jockey club, con una estatua de Diana del escultor francés Falguier, será para Darío esa región de la aurora, y que por virtud de las prosas profanas se volverá también el ámbito de las fiestas galantes, de las mujeres fatales, hasta entonces sólo del decadentismo francés. Los viajes de itinerario, tanto erótico como cosmopolita, suman sus paisajes, unos a otros, las fuentes interrogantes, las Venus de abrazos imposibles, las princesas en el sueño. A la vez, la ciudad porteña, mujer universal y cosmopolita, será el lugar del arte y cifra del progreso técnico. Buenos Aires es el espacio propicio para la rosa artificial, que desplazará, para siempre, a la naturaleza que hasta en ese momento había sido desde el romanticismo el lugar arcano del canto. La visión optimista y unanista de la ciudad de Buenos Aires, de prosas profanas, compuesta en paisajes de cultura, como definió Salinas, que arrastran la civilizada calle Florida hasta la Pampa Bárbara, en el poema del campo, progresarán otra alternativa derivada fatalmente de la primera. Con los cantos de vida y esperanza, que publicó en Madrid en 1905, llegarán la pérdida de un mundo que no era para mí, el insomnio tenaz y el interrogante por el mismo destino. No habrá aquí una etnología de la soledad o una alienación, por el contrario, se encuentra de manera potente la subjetiva conciencia dariana. La ciudad impone, en su incesante cambio, la continua renovación y aún el quiebre de las formas que le expresan. De ahí los números dispersos que encuentran singular suma en el soneto de los trece versos, quedándose corto de los catorce, que burla burlando, componen la forma canónica del soneto del Renacimiento español. Darío, que supo cultivar el soneto en casi todas sus formas posibles, combinando la media de los versos, el ritmo y la rima, en una variada escala que abarcó los versos simples de arte mayor y de arte menor y los versos compuestos, en la historia de mis libros afirmará que el soneto de trece versos ha hecho balbucir juicios distantes a más de un crítico de poca malicia. Es un juego a lo mal armé de su gestión y fantasía. En este soneto, donde dice el poeta las mil y una noche de mi existencia y nombra a Yerezade, a Dinazarda y el Vizir, los trece versos muestran la novedad de lo que ya no es. A primera vista, el número trece es asociado a la desgracia. Pero, en este sentido, y ahí se refiere el poema, el trece es también referencia al arcano de la muerte, como un cambio, no como un final. Desde el punto de vista numerológico, la cifra liga al número uno, que es la manifestación, con el número tres, que es el movimiento. La unión de estos números, el cuatro, representa la fuerza que realiza y materializa los planes divinos asociados a la transición, en este caso, fatalmente urbana. La novedad de lo que ya no es, y los últimos versos terminan, cada verso una palabra, pero, no obstante, siempre, cuando, corresponde por alegoría, a las palabras liminares de su otro anterior libro, Prosas Profanas, Buenos Aires, Cosmópolis, y Mañana. Gracias. Muchas gracias. Y cierra entonces Alberto Cisnero, con su ponencia, Rubén Darío y el Chamamé. Bueno, quiero agradecer a Fernanda, a Susana, a Chela, que fue la que primero me mencionó sobre esta posibilidad de un texto, respecto de la permanencia de Rubén Darío, en qué aspecto uno hoy puede decir, bueno, que, yo no digo ya que sea un lector ávido de Darío, porque no es así, pero sí, qué vestigio ha quedado de Rubén Darío, en lo que uno pueda escribir, que es secundario, pero más importante como experiencia o como eslabón dentro de la pequeña mitología de cada lector. Para ello me he valido entonces de algunas anécdotas que sí tocan a Darío de manera lateral, a un poema de Darío no muy conocido acerca de un animal, y a dos hombres más que han tenido que ver también con Darío, sin saberlo acaso o sin ser conscientes de lo que estaban, por ejemplo, qué implica a veces el obsequio de un libro a un niño. Leía Darío por la callada recomendación de mi padre. Mi padre nunca lo leyó, en cambio, se entretenía con el periódico y la música del litoral, es decir, dos maneras de infligirse cuitas. Insistía en obsequiarme con libros que compraba en los puestos de primera junta para que me instruyera, decía, y para que no tuviera que andar culo para arriba paleando por sueldos de hambre. Eran libros de segunda mano, subrayados, dedicados y abandonados por otros lectores. cuando era joven tenía una sencilla ilusión, llevar a la práctica lo que dicen los libros. No me apresto a realizar acá descripciones realistas de los hechos o de los levantamientos del año uno del siglo. Ya lo entendí, esos bemoles conviene dirimirlos redactando manuales de estilo o releyéndose la Recherché. Pero el tema que nos ocupa es otro. En una antología leí mi primer poema de Rubén Darío. Los versos que desde entonces asocian mi experiencia como lector con nuestro nicaragüense se refieren a un buey, un toro castrado. Empiezan de esta manera. Buey que vi en mi niñez echando bao un día. Durante muchos años fueron mi única noticia respecto del poeta. El poema lleva por título Allá lejos y luego de aquella lectura liminar en la pasibilidad de una tarde otoñal en un barrio del conurbano bonaerense lo remití a lo que entonces me resultaba más próximo y conocido. Para la mente de aquel niño resultó sencillo asociar el toro de un famoso chamamé y su glosa tremebunda y cantarina con el también cuadrúpedo protagonista del poema. Cito el inicio de la glosa que refiero. Allá en campos de corrientes frente a un arisco rodeo engreído un toro pampa clava en la tierra sus guampas insultándole a un overo. Esos dos animales que la fantasía y el seso plasmaron para que los desocupados lectores y auditores encontraran una referencia un mojón para sus vidas confluían junto con los rumores minuciosos de los chamamés detrás de la hilera de teclas nacaradas cuando mi padre con su voz inepta en trance sensitivo igual a un chacal en periodo de abstinencia pretendía cantar. Cuando no incurría solía acompañarlo hacerle la segunda voz en esas evocaciones del vino y del desconsuelo. Cuando no incurría en estos duetos improvisados me complacía recitando en voz baja algo que sospechaba puro y bello paloma de los bosques sonoros del viento de las hachas de pájaros y toros salvajes yo los saludo pues son la vida mía. No sabía si ese entusiasmo por el poema podía ser compartido al igual que otros un mundo de borrachines compartía el fraternal abrazo o una limeta una mañana de sábado padre me instó a que lo acompañara al trabajo durante toda su vida construyó casas ajenas desde chico supo qué significaba dar vuelta un pastón o nivelar una ventana algunas madrugadas todavía escucho la verja el chirrido del portón es padre con su bolso y las herramientas de mano cuchara nivel plomada hilo masa cortafierro metro encubierto el espolio su pequeño montón de bucles renegridos cuando mermaba el trabajo de albañilería recurría a la zanja así como hay siempre así como siempre hay una guerra en algún lugar del planeta siempre están cavando pozos en las ciudades ángel carrizo era su amigo y tampoco leyó a darío en su vida mortal lo suplía con una virtud era buen gritador de Zapucay en términos de jerga literaria equivaldría a decir que era un buen estilista él lo ignoraba todo acerca de las ortodoxias que imponen la escritura y la lectura en el idioma castellano murió de cáncer de hígado hace unos años le gustaban los terrones de azúcar y narrarme pequeñas proezas campestres en teoría ocurridas antes de que migrara a la gran aldea simulaba creerle esas inocentes patrañas padre fue delegado en cada obra en la que estuvo cuando le preguntaban por qué aceptaba ser delegado respondía invariablemente todos comemos parecido por lo tanto cualquiera puede hablar en nombre de todos ese día nuboso y marseño fue que me entregó el ejemplar turquesa tapadura que contenía solo poetas hispanoamericanos contemporáneos es hasta el día de hoy que asegura que la única diferencia entre un poeta vivo y uno muerto es cuán roídos están por las ratas o los ansiolíticos punto y aparte la ventaja de los uniformes es que solo llegan hasta el cuello los bibliotecarios carecemos de un gremio que nos nuclee somos pocos nuestra vida es ruda colegas excelentes personas detallan que averiguaron en la etimología qué significa tal vocablo al vocablo gremio me refiero los bibliotecarios nos congratulamos con artificios aún a sabiendas de que según el cristal una palabra puede alojar muchas vilezas aquello que se recuerde con un libro abierto en las manos no tiene por qué importarle a nadie en mi casa natal se leía muy poco se hablaba esta lengua y otra una me resulta útil para presagiar resultados atléticos o climáticos o para recomendar lecturas que vendría siendo lo mismo la otra es para designar cuánto me pertenece mi lengua particular materna el quichua pero lo que haya para decir entre los cuatro márgenes de una hoja viene de otro lado generalmente no suele venir de los versos medidos el poema de Darío concluye con un dejo de melancolía pesado güey tú evocas significas en mi primavera pasada todo lo que hay en la divina primavera primavera la inicial estaba impresa con mayúscula hoy quise mencionar a estos hombres algunas veces sus voces a modo de constante promesa y casi sin pretenderlo supieron otorgar un recuerdo un poema una herida o un anhelo crecen donde no hay nada certero o terminan sepultados por volúmenes y fichas bueno muchas gracias a los tres realmente un honor escucharlos gracias de nuevo a todos los que pudieron venir y no sé si están al tanto que a las 20 horas va a estar la ceremonia del matasellos el correo argentino va a presentar el sello en homenaje al centenario de la muerte de Rubén Darío así que hacemos un receso y los invitamos luego a la ceremonia muchas gracias buenas noches nuevamente la biblioteca nacional y el correo argentino ofrecen a ustedes la más cordial bienvenida a la ceremonia de presentación de la emisión filatélica Rubén Darío 100 años de su fallecimiento emitida por el correo argentino en homenaje y reconocimiento al escritor considerado el padre del modernismo para esta presentación nos acompañan el director de cultura de la biblioteca nacional licenciado Ezequiel Martínez el señor embajador de la república de Nicaragua en la república argentina señor José Luis Villavicencio Ordóñez la señora gerente de relaciones institucionales del correo argentino licenciada Adriana Bacaro la señora Marta Eloisa Darío Villacayo y el señor Martín Katz Darío ambos viñetos del poeta nicaragüense a continuación invitamos a tomar la palabra a la gerente de relaciones institucionales del correo argentino licenciada Adriana Bacaro buenas noches bueno primero agradecerle al señor embajador a la familia y al director que es el el que nos tiene de huésped hoy a todos y a todos los presentes para el correo argentino fue muy importante hacer esto que tiene recién me hacían una nota y yo comentaba que esto es algo que tarda bastante en hacerse que esto requiere muchas idas y vueltas así es que especialmente le quiero agradecer a la familia porque nos prestaron los objetos para fotografiar y nos fueron contando la historia ellos fueron reuniéndose con nuestra gente constantemente para poder hacerlo y al embajador porque los derechos de la foto que queríamos utilizar la tenían en el Banco Central de Nicaragua así que yo le agradezco enormemente que haya hecho toda la gestión para poder tenerlo y por supuesto a Sequel Martínez que es el que nos acoge hoy acá a todos con esto para nosotros además era importante Rubén Darío por lo que significó para los argentinos no solo como poeta sino como periodista hace dos días fue el día del periodista y además por el amor que él sentía por la Argentina acá veo que en el sobre se puso parte de la cantata el canto a la Argentina el canto a la Argentina que empieza invocando a la Argentina pero lo más importante que no figura acá es que termina invocando a la libertad porque sus últimos versos son libertad 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 que me parece que eso es lo más importante que tenemos acá y finalmente decirles que yo le agradezco a las diseñadoras porque se inspiraron en el genio de este poeta tan grande que si ustedes ven el sello es fantástico porque repite versos de Rubén Darío así que yo les agradezco muchísimo a todos y me gusta muchísimo destacar también que la gente de Correo Argentino tomó el compromiso de hacerlo y realmente han hecho un trabajo que yo creo que vamos a quedar todos muy conformes porque realmente es lindísimo como ha quedado muchísimas gracias a continuación invitamos al señor Martín Cas Darío a decir unas palabras muy contento y orgulloso creo que con con mi prima Marta de estar acá fue realmente es un homenaje que bien merecido y que lo han interpretado tanto la Biblioteca Nacional como el Correo Argentino de lo que fue nuestro bisabuelo así de lo que fue nuestro bisabuelo así que desde ya muchísimas gracias por ese compromiso y el profesionalismo que han tenido la muestra ha sido excepcional este comparable con las mejores del mundo y el sello postal lo mismo el profesionalismo que he visto en el trabajo que han hecho ustedes ha sido y además el compromiso realmente fue muy grande así que bueno muchas gracias y bueno y que siga adelante será para los 150 años del nacimiento será el año que viene ahora continuamos con la palabra del señor embajador de la República de Nicaragua José Luis Villavicencio Ordóñez buenas noches compañeras compañeros colegas embajadores que están aquí con honra con su presencia embajadores de Centroamérica nuestro orgullo centroamericano realmente para para nosotros haber contribuido a a resaltar el espíritu de Rubén creo que esta tarde ese espíritu se siente y se ha sentido en esta sala creo que Rubén con su espíritu vivo y latente estuvo con los tres expositores en la tarde hablando y recordando sus vivencias sobre todo exaltando sus virtudes y su más obra grande que fue el desarrollo del modernismo con los versos alejandrinos que muy bien destacaron las personas que precedieron hoy ese espíritu de Rubén es un Rubén universal ustedes lo ven aquí con la expresión de su de su descendencia la descendencia de Rubén no solamente es desde el punto de vista genético sino que va más allá diríamos de un ámbito que es universal tenemos el espíritu de Rubén en Chile el espíritu de Rubén en Francia el espíritu de Rubén en Nicaragua el espíritu de Rubén aquí en Argentina con su canto Argentina ese canto tan bello que le hizo Argentina y que realmente enorgullece el espíritu que tiene el argentino que se parece mucho al nicaragüense yo siempre digo hay una identidad entre el argentino con el nicaragüense somos espontáneos somos francos somos directos eso nos identifica y eso creo que por eso Rubén estuvo mucho tiempo en Argentina porque se identificó su espíritu nicaragüense con el espíritu argentino y estuvo en Chile y también esa universalidad en 1888 cuando hizo el azul que transformó totalmente el universo en la literatura y en el pensamiento creo que realmente el espíritu de Rubén está presente yo siento y he sentido ese espíritu de Rubén toda esta tarde y creo que lo maravilloso de Rubén es que siempre será Rubén el universo de Rubén está en Rubén ese eterno Rubén que lo vamos a tener que seguir cultivando siempre muchas gracias seguidamente procederemos al acto de matasellado del sobre día de misión a cargo de la gerente del correo argentino licenciada Adriana Bacaro gracias Gracias. Gracias. A continuación, el correo realizará la entrega de obsequios protocolares. Los mismos contienen el sello postal con su respectivo sobre primer día. La entrega estará a cargo de la gerente Adriana Bacaro. Reciben el señor embajador de la República de Nicaragua, José Luis Villavicencio Ordóñez. Recibe el director de Cultura de la Biblioteca Nacional, licenciado Ezequiel Martínez. Reciben Martín Katz, Darío, bisnieto, en representación de la familia. Y recibe Marta Eloísa, Darío y la callo, en representación de la familia. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Antes de dar por finalizado el homenaje, le pedimos unas palabras al señor director de Cultura de la Biblioteca Nacional, licenciado Ezequiel Martínez. La verdad que unos siete cuantas voluntades se reúnen para que esto sea posible, ¿no? Desde la embajada de Nicaragua, la familia de Rubén Darío, el Correo Argentino. Pero todas estas cosas no son posibles si no es con el esfuerzo y con la voluntad de los que trabajan detrás de cada una de estas cosas, ¿no? La gente de la Biblioteca Nacional que ha hecho con tanto amor la muestra por el centenario. La gente del Correo, como recién decía, con sus diseñadores y toda la investigación que lleva detrás, hacer algo que parece tan simple como un sello postal, pero que no lo es. Y, por supuesto, el amor de la familia, ¿no? Del poeta. El sello tiene una clave, por lo que yo veo que son dos palabras que son, empieza con el libro y termina con el amor. La frase que se reproduce de los versos de Darío. Estamos en el hogar del libro, en la casa natural del libro que es una biblioteca. Y está el amor de todos los que han participado. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, agradecemos la asistencia de los señores embajadores, ministros, consejeros, agregados culturales, a las autoridades del Correo Argentino, a las autoridades de Biblioteca Nacional y al público en general, por habernos acompañado en este acto. Damos así por finalizado. Buenas noches. Gracias. Gracias.